Y otro que va a haber, que tiene que ver más con la mesa del día a día, es el pan. El pan ha pasado a costar 1.850 pesos el kilo, que estaba hasta el mes pasado en 1.350. Ha tenido una suba bastante importante de casi 500 pesos. Es mucha plata que ha tenido que desembolsar la gente para volver a comprar. Por eso hemos hablado con Manuel Rodríguez de la Cámara de Panaderos para que nos dé más detalles al respecto. 3.000 pesos una bolsa de harina, hoy día está a 10.000 y nos han mandado esta semana sin precio. No tenemos idea de qué precio va a venir, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Te digo los precios que hoy día tenemos, tenemos el pan 1.330 el kilo, la semita a 100 pesos la unidad, y después tenemos la factura que está muy económica, tratando de ver si podemos aumentar las ventas en 1.850 pesos. Y la bolsa de harina hoy día está a una buena calidad en 10.000, y la próxima no sabemos porque nos mandaron sin precio. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y nosotros vamos a aplicar a partir del lunes un 15% a los precios que yo te he dado. Hace un año hasta ahora, más o menos, ¿cuánto ha aumentado los precios de lo que es la panificación? El doble. Entonces, se ha notado mucho que el asunto... Claro, porque teníamos un pan dulce a 600 pesos, hoy día está más del doble, hoy día está a 1.800 pesos. Está gracias al triple. Sí, 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 sí. Hay cosas que han subido mucho porque, bueno, la pasa, la fruta, las esencias, las margarinas, es una barbaridad lo que han subido. Y bueno, lamentablemente, el problema que nosotros estamos viendo es que vamos a vender muy poca cantidad. Y bueno, pero hay que hacer porque el público necesita venir a comprar. Bueno, justamente hablando de lo que es el consumidor, ¿ha dejado de comprar, ha comprado ahora mucho menos? Sí, muchísimo menos. Nosotros perdimos un 30% y no lo hemos recuperado. Por eso ha sido la demora en la suba que hemos tenido ahora, porque los precios no han subido, hace bastante importante lo que han subido en estos días atrás. Y ahora, por ejemplo, desde ayer que subió el combustible hasta el lunes tenemos un precio, lo que pasa es que son precios de golpe mucha cantidad.